Hola, muy buenas a todos guajes, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la simulación del Getafe Sporting Penúltima jornada, último partido como visitantes, vivir o morir, ganar, perder o empatar, sea lo que sea El que gane tendrá serias opciones de permanencia, el que pierda prácticamente quedará relegado a la segunda división Y en caso de empate habría que esperar resultados Recordar chicos, mientras veis las alineaciones de ambos equipos Que a partir de las 4 y media de esta tarde, más o menos, me tendréis en directo Retransmitiendo, viviendo como queráis llamarlo, el Getafe Sporting vía Youtube Os dejaré un link en la descripción, de acuerdo, para si estáis viendo este vídeo y ya queréis ir pillando sitio en el otro Pues ahí lo tenéis Y nada chicos, que deciros, ánimo a esos más de 2.000 aficionados esportinguistas que estarán hoy en el Coliseum Yo no he podido ir, pero bueno, estaré animando desde casa como otros tantos Y sobre todo esos 2.000 que se dejen el alma, que se dejen la garganta, que se dejen la vida Porque el Sporting nos necesita a todos y a cada uno de nosotros Dicho esto, la formación que estáis viendo, la clásica, la 4-4-2 De, bueno, pues la misma que la semana pasada Vamos con las mejores jugadas Ojo que empezaba el Getafe, minuto 3, córner, botado Llega ahí de cabeza Sarabia peinándola, pero bastante desviada Seguía el Getafe empujando Ahí la lleva Lazen, va Merea al corte Ojo que salía Merea sacándola demasiado al centro El balón lo recupera este Povic, el Chepu, Pedro León Ojo, Pedro León con la zurda Bichu, bien abajo Vamos a por una nueva jugada, ahí vamos nosotros en esta ocasión el Toni Ojo el Toni arrancando, balón por dentro Aparece Sergio Álvarez, la deja Wajilovic Vamos, jali, jali, jali El paradón de Vicente Huaita Fácil el portero Vamos con otra ocasión, minuto 26 Ahí veis a Vicente Huaita que envía un balón a córner La tiene Wajilovic Wajilovic en centro templado, ojo Luis Hernández Arriba por poquito Completamente solo el catapultero Que remata por encima del arco Una ocasión muy muy clara Y no podemos desperdiciarla Vamos ahora con otra el Toni Ojo el Toni luchándola La recupera Se ha dejado Nachin, Nachin por el verano Para Johnny Ojo, perdigón Y el golpeo seguísimo Muy fácil o demasiado fácil para Vicente Huaita Vamos con otra jugada Estamos achuchando muchos chicos Ojo, la tiene Wajilovic La pisadina la aguanta La deja por dentro Ojo Johnny El bicicleteo, el regate Le queda el rechazo de Wajilovic Croata de mi vida Gol, 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 gol Croata de mi vida Wajilovic Duendecillo balcánico Eres una auténtica bestia Madre mía Cómo continuó la jugada Después de darle el balón a Johnny La percutió con pierna izquierda Y apareció Wajilovic dejándose el cuerpo Vicente Huaita que se le arrastra Y le golpea duro Pero Wajilovic ya lo había batido con esa pierna derecha El 25 rojo y blanco 0 a 1 Esto empieza muy bien señores Yo lo estoy firmando ya Y mientras tanto ya tengo la pastillina debajo de la lengua No había tiempo para más en esta primera parte El balón que iba fuera de banda Y el colegiado que aprovechaba para indicar Camino a los vestuarios Ahí veis a la mareona Más de 2.000 aficionados Que hoy se han pegado el tute Que han gastado el dineral en las entradas Y que además hoy el colegiado Ya empieza a tocar los cojones de antemano Diciendo que no podemos meter ni siquiera globos para animar Pues nos dejamos el alma y la garganta señores Nos da exactamente igual el colegiado Vas a ver lo que es un infierno rojiblanco Y ahora empezaba el baile de cambios Empezaba moviendo Fitch al Jeta Metía a Medrán por Juan Rodríguez El 23 por el 22 Nosotros a los nuestros chicos La tiene el Charlie Carmona Ojo Lorita Ojo el capitano Banda derecha Ganando línea de fondo Va a buscar el centro con pierna derecha Aparece una chinkases Que parece pequeño Pero es un matón Y córner a favor del Sporting Mientras que el Getafe Vuelve a hacer otro cambio Se retira el Chepu Que bracea Que dice ¿Por qué yo señor Señor míster? ¿Por qué yo? Pues no Te vas fuera máquina Entra Goitón Ojalá Chepu Hoy no huelas la bola máquina Vamos a por una nueva jugada La tiene ahí Johnny Corner Botado Frontal del área Ojo La tiene Charlie Carmona Pierna derecha Vicente Guaita de nuevo enviando el balón Lejos del arco Movíamos ficha nosotros señores 4-3 3-3 defensivo Quitamos el Charlie Carmona Jalilovic a la derecha Y metemos a Rashid Minuto 67 Más músculo en el medio del campo Hay que hacerse fuerte Y no dejar que juegue el rival Con ese 0-1 Hay que defenderlo hasta la extenuación Cuidadín ahora Sarabia Ganando línea de fondo izquierda Despeja ahí muy bien Intentándolo Más bien Merea Álvaro le gana la peseta Madre mía Balón por dentro Goitón Goitón que despeja el balón Ese pareció un tiro Pero fue un despeje Toca amarrarse los machos Minuto 80 Tajalilovic sale festejando Sale aplaudiendo a la afición Detrás del Manacho Cases Metemos a Brañes Y al Chino Guerrero Defensa de 5 Metemos todo al autobús Hay que aguantar estos 10 minutos Como sea señores No podemos conceder Ningún tipo de ventaja Y ojo porque ahora Sergio se duerme La pierde Sale Pedro León Ojo Aquí no sale nadie Vamos Tosierra Y sacaba la tontería Levantada a ambos Al rival y al amigo Al compañero al oponente El colegiado le dice Pero bueno Brañes Madre mía Ya estás afilando la navaja Máquina Amarilla para Ollen Minuto 90 Muy bien cortada esa contra Perfecto Motosierra Bosnio de mi vida El árbitro que le está hablando Le está diciendo Yo no saber Yo arrancar cabeza Nada más Ahí lo veis Dijo aquí no pasa ni Dios Te levanto a ti Levanto a Sergio Levanto a María Santísima Si hace falta Cuidadín ahora ojo El balón interior Ahí muy bien Luis Hernández Llevándose el cañonazo En todo el pecho Terrible pelotazo Añade tres el árbitro Estamos ya en el tiempo añadido Ahí veis lo reventada En todo lo que viene siendo La zona de la bolsa De las Madalenas Corner que va a botar Sube Vicente Guaita Ahí lo veis de rosa El balón botado Pasa por largo Y Brañes Entre Brañes y Sergio Álvarez La envían de nuevo a Corner Madre mía Los huevos en la garganta señores Ojo Va a volver a botarla Pierna derecha El balón que vuela Pasadín Sale el pichu Puños fuera Y acaba el encuentro señores Madre mía Firmamos el 0-1 O no firmamos el 0-1 Yo lo firmo Quiero comentarios Quiero vuestros me gustas Suscribiros Vamos a sufrir hoy Recordar A partir de las 4 y media Me tendréis en directo Vía Youtube Seguidme en Twitter Tenéis el link en la descripción Ya por si queréis pinchar Señores Se viene infarto Rojo y blanco A partir de las 4 y media Un abrazo a todos Puja Sporting Vamos a sufrir Pero yo con este 0-1 Lo firmo Ya Adelante y adelante Guajes Vamos a reventar el Coliseum Y vamos a quedarnos En primera Un abrazo a todos Chao Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra paro y penuria De mi se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quineo Reventando el campo Fieles en el Molinón All in All in Siente la eterna pasión Me juego al Sporting Me la suda si me falta Dios Guaje 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 ¿Cómo es, tío? Guaje 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado Guaje 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 Guaje